Amigos, es 24 de diciembre, hoy es Navidad. Estamos en el taller y estamos aquí con mi sobrina, Mía, que ha venido al taller y ya empieza a hacer sus primeras chambitas aquí en el taller y a acompañarme aquí conmigo. Va a estar más seguido aquí con nosotros y vamos a hacer grandes proyectos para el año que viene. Pero, hablando de grandes proyectos y de construir cosas, pues, haciendo una reflexión, pues, pensamos que la Navidad no es algo que pasa, sino que la Navidad es algo que se construye. Exactamente, ¿no? Entonces, los constructores y construirían, ¿por qué no construimos nuestra propia Navidad? Exactamente. Si son constructores, construyan su Navidad. Oye, y a propósito de construir la Navidad, tengo una idea. Pero, vamos al nacimiento, vamos a teletransportarnos allá y hacemos algo bien chido para construir la Navidad, ¿sale? Por lo menos nuestra propia Navidad, ¿sale? Cuatro, tres, dos, uno. Ya llegamos al nacimiento. ¿Y qué podemos hacer? Ah, pues, vamos a construir nuestra Navidad con una canción bien padre, ¿sale? Que es de Navidad. Sale. Sale. Tú con ese y yo con mi flauta. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!